¡Ale! De punta a la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche con Santiago Ayala, el gran bailarín El bailarín de la noche con Santiago Ayala, el gran bailarín Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él Y con una chacarera, se besa en el alma, no tiene mujer Y con una chacarera, se besa en el alma, no tiene mujer ¿Será que el chúcaro siempre, o siempre el chúcaro y gris Que no le dura no ser, la gata en el baile, en la serra morir Que no le dura no ser, la gata en el baile, en la bailarín No se sabe de ti Se ha cantado, pero le gusta cantar Es que de su obra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal Es que de su obra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal Sentieron de sus mudanzas, clave las rosas, jazmín Que hoy volarán por el mundo, llevando al recuerdo del gran bailarín Será que el chúcaro siempre, o siempre el chúcaro y gris Que no le dura no ser, la gata en el baile, en la serra morir Que no le dura no ser, la gata en el baile, en la bailarín Gracias por ver el video Gracias por ver el video